Se va en el Sunco Stakes en Daily Racing Forum en Español. Quedó en el último lugar la número 6, Peaceful Surprise. Por fuera es Mining Chrome, la hija de California Chrome, la que va a liderar el grupo. La acompaña la hija de Arrowgate, la Rusia. Eso es A Little Love and Luck. En el tercero por dentro se acomoda Blame de Champagne. En el cuarto vemos relajada y muy bien colocada la número 2, Nest. Luego está corriendo la número 6, Peaceful Surprise. Luego vemos a la número 7, Hot Penny. Y en el último lugar se quedó el ejemplar número 8, Princess Ellen. Pasaron 24-2 los primeros 400 metros cuando entran en la recta de enfrente. Mining Chrome domina por un cuerpo. En el segundo lugar se mantiene A Little Love and Luck. En el tercero Nest, cazando la pelea. En el cuarto lugar por dentro Blame de Champagne. Quinto se acomoda, Hot Penny se ve muy bien colocada. En el sexto vemos a Peaceful Surprise y sigue Princess Ellen. Última del primero al último. Hay unos 7 cuerpos cuando van a pasar los 800 metros finales. 49-1 se mantiene Mining Chrome, la hija de California Chrome, dominando. Pero A Little Love and Luck presiona fuertemente desde el segundo lugar. En el tercero, Nest se mantiene a un cuerpo con Gerard Ortiz. En el cuarto lugar avanza muy bien con Rafael Hernández, la número 1, Blame de Champagne. Hot Penny se colgó por fuera. Mientras que Princess Ellen trata de atropellar pegada a la baranda interior cuando pasaron los 400 metros finales de Daily Racing. Informa en español, Nest confronta a A Little Love and Luck y la domina por centro de cancha. Nest domina la competencia, A Little Love and Luck no se ha rendido todavía. Mantiene el segundo en el tercero, Blame de Champagne. Para el cuarto atropella a Hot Penny, pero cuando faltan 150 metros, es más, llegó a la número 2, Nest. La ganadora del Demoiselle repite en el Sunco Stakes. Segundo arribó a A Little Love and Luck. El tercero arriba, la número 1, Blame de Champagne. Cuarta, A Little Love and Luck. Y luego Princess Ellen, Peaceful Surprises. En el último lugar, Mining Chrome. 1.39.1. El tiempo para la número 2. El ejemplar, Nest, la hija de Curling por segundo año consecutivo. Ganaba una hija de Curling en el Sunco Stakes. El año pasado fue Curling's Catch. Recordamos que nos tocó narrar esa carrera también. Y otro triunfo más para la familia Ortiz en esta tarde de Tampa Bay Downs.